Pero que tal estáis mis queridísimos chicos Hoy vamos a hacer algo bastante salvaje Le vamos a meter una chetada descomunal a Adriano Lo tengo en nivel 1, está a 510 puntos de subir al siguiente nivel Ha jugado un partido, que por cierto, vaya partido Por aquí tenéis el partido de Adriano Lleva un partido jugado, valoración media 1-9 Que es lo máximo que yo he visto que le pongan a un jugador en el PES 3 goles y 2 asistencias, tal cual Adriano, impresionante Pero es que le vamos a meter una chetada que vais a flipar Tengo un montonazo de delanteros No son exactamente delanteros, algunos son extremos De hecho Nabri lo guardaba para Nabri Pero se lo voy a dar igualmente Tengo un montonazo de jugadores por aquí Que se los vamos a dar, algunos son interiores, media puntas Hay algún que otro delantero, un extremo izquierdo, extremo derecho No hay delanteros, en serio no hay delanteros Se le he dado 1, 2, 3 delanteros y ya está 3 delanteros Pues chicos, le vamos a dar estos jugadores Que ya de mínimo va a subir a nivel 14 Pero es que luego tengo un montonazo de entrenadores para dárselos también a Adriano Por si hiciera falta Que seguramente va a hacer falta, se los voy a dar todos Y no va a llegar a tope tampoco Pero yo que sé, me apetece chetar a Adriano Lo máximo posible Vamos a ver chicos, primera chetada No sé cuántos puntos deberían ser 36.000, yo creo que no ha multiplicado nada 95 de media 95 de media Fijaos ahí como va subiendo 2 puntos de cada estadística Bastante bien, de momento le falta cabeceo Le falta efecto, le falta aceleración Algunas cosas han subido 3 puntos Bueno, bastante bien Nivel 16, creo que llegaba hasta el 14 Algo ha multiplicado muy pero que muy poquito Y ahora es cuando chicos Le vamos a dar, le vamos a dar Todos los demás entrenadores que tenemos Vamos, 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 vamos Todos, se los voy a dar todos Absolutamente todos Todos los entrenadores que tengo Todos son para ti Adriano Nivel 23 A muy poquito llegar al siguiente nivel 66.000 puntos Que le vamos a dar Ya sabemos que va a llegar a nivel 23 Así que saltamos la animación Mira, 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 mira Actitud ofensiva 88 Control de balón 95 Regate 95 Observación de balón 91 Impresionante Salto 93 Agresividad 86 Que más, que más, que más Aceleración 92 Velocidad 90 Balón parado 92 Impresionante Finalización 94 Que, claro, como le vamos a poner el Inter Es finalización 96 Que locura, tío Que locura de jugador Me ha faltado un entrador especial por darle En serio Bueno, pues nada Le damos todo Le damos todo a Adriano, chicos Nivel 24 Ha subido C85 Efecto 84 Y aceleración 93 Qué bueno Qué bueno Es que estaba muy poquito de subir 24 Nivel 24 29 ¿Cómo estará con el Inter? Es que fijaos con el Inter ¿Cuánto tiene de media? Que igual tiene 99 de media Qué locura, chaval Qué locura Mira qué habilidades, tío 97 Control de balón 97 Regate 96 Finalización 95 Aceleración 92 Velocidad ¿Pero qué es esto? 99 potencia de tiro Que ya lo tenía 95 es alto 99 contacto físico Impresionante Impresionante Suscríbete por esta pedazo de chetada Que le hemos hecho a Adriano Que va a rendir muchísimo mejor En el próximo partido Muchísimo mejor de lo que ha rendido en el primero Y mira que lo tenía difícil Un partido con lag O no sé si era lag Pero un partido muy lento Muy pesado Con un rival muy pero que muy bueno De unos 900 puntos Y es que ha hecho 3 goles Y 2 asistencias en su primer partido ¿Qué va a hacer ahora? ¿Que está chetado? ¿Qué va a hacer? ¡Suscríbete! Vale chicos Adriano en verde Voy a poner liberado a Adriano Mejor que a Bex Porque a Adriano ya sabéis que es muy bueno Pero le falta resistencia Yo no lo voy a utilizar de titular Tengo que ser sincero con vosotros Yo lo que voy a hacer es poner los marcajes Que se me ha olvidado Pero yo lo que voy a hacer con este Con Adriano Es ponerlo de... Vale voy a hacer esto Fijaos voy a hacer una cosa Como quiero que Gullit presione un poco más Pues vamos a cambiar Y de esta manera Gullit presionará a su medio centro defensivo Y Arturo a su medio centro ¡Qué bien pensado! Lo que voy a hacer es poner a Adriano en el banquillo Junto a Torres Y van a entrar los dos en la segunda parte A reventar el partido Batistuta se quedará en el banquillo Y bueno lo pondré por Ronaldo Cada vez que Ronaldo no venga con buena flecha Que de todas formas estoy pensando En ir sacando de a poquitos a Ronaldo del equipo Porque un ataque con Van Basten Y Batistuta Y luego en la segunda parte Con Adriano y Torres No sé chicos Pero me apetece muchísimo Muchísimo Más de lo que os podáis imaginar Va Bex 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 Perfecto Perfecto Vira Vira Muy buena Muy buena Ahí está Adriano con Ronaldo Ronaldo aguántala un poquito Aguántala un poquito Vale Artur 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 Bueno el pase de Artur de cabeza Tampoco esperaba yo que fuese muy bueno Nos llegamos Nos llegamos Presionamos ahí Tenemos que presionar bien Buena ahí Cafú Que buena para Adriano Adriano el pase ahí Para Gullit Para Bex 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 el amago de Bex Como me la ha quitado Vira Es que Que defensa Que defensa por favor Por cierto Suscríbete por el gol de Adriano Que gol hace Adriano en el primer minuto Que manera de jugar Que manera Que bestia Lo que vamos a hacer con Adriano chicos Lo que vamos a hacer El amago Y el tiro de Adriano Tenía que haber tirado más fuerte Lo que tengo que hacer con Adriano Es reventar más la pelota No tan flojo Mucho más fuerte Va Adriano Va para ti Va para ti Adriano Va para ti Bueno va para Ronaldo al final Pero bueno Yo quería que fuese para Adriano Por eso le he dado bastante bien de potencia Adriano el amago Pero por qué sigo tirando flojo No lo entiendo Gullit 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 Ronaldo Que dice Vira Vira Que bien se ha adelantado Vira ahí Que buena Adriano Uff Que bonito A ver No puedo parar de dársela a Adriano chicos Lo siento mucho Pero yo Es que tengo que hacerlo Es que Es mi deber Darle la pelota a Adriano Vale Vira Vira Este es tuyo Vira Vira Que se te va a modrich En velocidad Venga ya Venga ya No tío No 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 Esto no me gusta De verdad Modric con la pelota Que mira que Modric es lento Y encima con la pelota Y Vira Yendo Pues no lo sé Pero sin la pelota Que tiene un montón de velocidad Vira No entiendo nada tío No entiendo nada Como lo ha tirado Adriano Como lo ha tirado Ronaldo por favor Date prisa Vale vale Llegamos 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 Que no le he quitado la pelota Por un pelo otra vez No le he quitado la pelota No tío No 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 Se está quedando la pelota de milagro Se está quedando la pelota de milagro Por favor Y le empujo Y se sigue quedando la pelota Que dices Por favor Vale vale Artur 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 Viene ahí Ronaldo Ronaldo para Adriano Adriano Se queda la pelota Adriano Adriano Perfecto El pase para Gullit Muy bueno Muy bueno Vamos Gullit Gullit para Adriano Tío Ya estaba haciendo el amago De hecho es que ya había dado A los botones de hacer el amago Bien 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 Amago de Adriano Y el gol de Adriano Chicos Y el gol de Adriano Segundo gol de Adriano Minuto 23 Lleva 5 goles en un partido Y 23 minutos O sea ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que haga? Es buenísimo Es que estoy pensando En dejarle de titular Porque es demasiado bueno Lo único malo de titular Es que A ver Tiene poca resistencia Pero bueno Aún así Le puedo Le puedo cambiar ahí Un poquito Mira Adriano Buena potencia ahí Pero me la ha parado el portero Igual le tengo que dar Más potencia todavía No pasa nada Yo le doy más potencia Me voy a echar el ataque chicos Me voy a echar un poquito El ataque Ya sé que voy ganando 2-0 Pero ¿Yo qué queréis que os diga? Quiero un poquito más De acción en el partido Un poquito más Un poquito más Yo necesito Más acción Por favor Acción he dicho No emoción Bex Bex para Gullit 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 para Adriano Adriano el amago Era bonito el amago Era muy bonito Tiene un amago muy bonito Y le sale mucho Ya sabéis que los amagos No suelen salir Que muchas veces Haces un amago Y el jugador tira de primera Sin querer Pero con Adriano Suelen salir los amagos Porque he hecho muchos Y la mayoría han salido Y esto es raro en el pez Porque ya sabéis Que está un poquito A mí me parece que está bugueado Pero bueno Qué buena Artur Qué buena recuperación de Artur Me hacen falta No pasa nada Cuando la falta Me la hacen a mí Ya sabéis que no importa No, no, no cuenta No cuenta Esa falta No cuenta Qué buena Adriano Adriano, Adriano Y esto es falta mía Sabéis Ahí está la gracia Que esto es falta mía Pero lo de antes a Artur No era falta Bueno, bueno Qué más está Qué más está Adriano para Bex Bex, Bex, Bex Cómo iban los dos a por Bex Voy a dejar de darle La pelota a Adriano Porque mi rival Parece que ya lo sabe Y va a por él ¿Sabes? Entonces Prefiero marcar más goles Con otros jugadores Que no marcar con nadie Así que Vamos a ver Vale, 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 vale Vale, vale Viene ahí Pavard Qué bonito Qué bonito Pavard Para Adriano Adriano para Ronaldo Según he dicho Que no le iba a dar Tanto balón a Adriano No paro de dársela ¿Sabes? Vale, vale Pase Uf Vale, Gullit Gullit Es tu balón Es tu balón Gullit Qué buena Qué buena Ahí está Gullit Ahí está Gullit Ahí está Gullit Para Bex Bex Para Adriano Oh Tenía que haber tirado con Bex Tenía que haber tirado con Bex Desde ahí Un gol hubiera quedado bien Pero yo qué sé Es que lo quería hacer con Adriano Gullit Gullit Bien ahí Bien, bien Buena defensa No, 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 no Bex No llega, no llega, no llega, no llega No llega Primer tiro que hacen todo el partido De cualquier manera Le sale un gol Vale He metido a Torres, chicos Aquí se acabó la tontería Torres viene con ganas Destrozar el partido No, 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 no Qué he hecho, qué he hecho, qué he hecho Don Aruma Ay, que no he puesto Oliver Kahn Se me ha vuelto a olvidar Oliver Kahn De verdad De verdad, tío Se me ha olvidado Oliver Kahn Por no sé cuánta vez consecutiva Cuidado, cuidado, cuidado Adriano, Adriano Adriano se ha quedado el balón Torres Torres para Bex Vamos Bex Vamos Bex Vamos Bex No, tío Era de centro con Rosca Es que Como me ha quitado el balón Era de centro con Rosca Lo que Es increíble Es increíble, tío Es increíble Es absolutamente increíble Esto va a ser gol Es que esto va a ser gol Es que no sé cómo Porque no tiene ángulo Por favor, tío Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor Es increíble Es absolutamente increíble Adriano, Adriano hace algo, tío Increíble, tío Increíble De verdad te lo digo Increíble Pero tira Tira con el exterior Bex, tío Que para eso he tirado de R2 No me tires con el interior Que no tiene ningún sentido Qué partido más raro, tío De verdad Mi rival tira una sola vez En todo el partido Desde fuera del área Sin carrera Sin carrera Sin nada Directamente Tira Pum Por la escuadra Ya está Pues muy bien, tío Si me gustaría a mí Jugar ¡No! ¡No! Era un amago con Adriano, tío Vale, Maldini Bandai, 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 Bandai El pase por aquí Para Mataos Mataos para Torres Torres Entra Adriano ¡Entra Adriano! ¡Hatrick de Adriano, chicos! Hatrick de Adriano Lleva tres Y vamos a hacer una apertura De la caja de leyendas Por ese Hatrick de Adriano Ahí está Bandai Qué bien defendido Bueno, Messi contra Vira Y gana Messi Y gana Messi Y eso que Vira Estaba ¡No, tío! Y eso que Vira Estaba en carrera Lo que pasa es que Messi Tenía muy bien pillada la posición Que todas esas cosas cuentan, ¿eh? Vale, 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 vale Pase para Adriano ¡No! Con la derecha no es lo mismo Es que no es lo mismo Con la derecha, chicos Vale, 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 vale Bien ahí Bien ahí Pavard Pavard Adriano Adriano con Vex Vex Se gira Se gira el pase para Adriano ¡No! Vamos Vex Todavía puedes Se queda el balón Vex Se queda el balón Vex Y el gol de Adriano, chicos Cuatro goles de Adriano Dos aperturas de la caja Es lo que vamos a hacer ahora mismo Por estos cuatro goles de Adriano ¡Qué pasada! Los cuatro goles de Adriano, tío ¡Qué pasada de jugador! Que tú dirás Dani, le estás buscando mucho Si un jugador hace cuatro goles por partido Se está ganando Que yo lo busque durante todo el partido Quiero decir Es que se lo merece Es que se lo merece En este partido lleva cuatro goles Y en el anterior partido que juegue con él Porque llevo dos goles con él Ha hecho tres goles y dos asistencias O sea, que el rendimiento está siendo Cuanto menos espectacular Es falta, ¿no? No, tío No me pitan una falta Te lo digo en serio Mira cómo se está quejando Adriano ahí en el suelo Es que Todo esto Todo esto No, es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo ¿A qué viene lo de las faltas? Vamos, Adriano Vamos, Adriano Es que no se ha girado Torres, chicos De verdad Está yendo muy lento Me está yendo muy lento Me está yendo muy mal Lo que pasa es que, a ver La victoria, pues Como siempre digo Lo hace más llevadero, ¿no? Pero Pero no está yendo bien No está yendo para nada bien Adriano Uy, Adriano Uy, Adriano Uy, Adriano Que quiere más Quiere más Quiere más Adriano quiere más No, qué pena, tío Podríamos haber marcado Alguno más con Adriano Cuatro goles de Adriano, chicos No me lo puedo creer Es mi equipo Y pone Adriano, ¿sabes? Tengo Adriano Es increíble, tío Es increíble Me encanta Adriano Un tiro de mi rival Un gol Dos aperturas de los Iconic Moment Ya solo me faltaría Christian Kivu Todos los demás Iconic Moment De este representante Los tengo Y confío en fichar a Kivu Que también es cierto Que a ver Si sale un Iconic Moment Pues estaré encantado Sea cual sea Aunque sea Adriano Pues pongo uno en cada plantilla Y ya está Este es Fabri Pues muy bien Pero bueno Como digo Si pudiera elegir un jugador Elegiría a Christian Kivu Que es el único Que no tengo No es Iconic Moment Nos vamos a Italia Es que ya es mucho O sea, tengo tres Iconic Moment Chicos Tengo tres Iconic Moment Ahí está Una bola dorada Y este es Sensi Bastante bueno Creo que se hablaba De que podía llegar al Barça Y tal Que tiene un estilo Muy parecido a Artur Yo creo Sinceramente Sé que no vais a estar De acuerdo conmigo Sé que voy a decir Algo impopular Pero me da igual Dale un like Si estás de acuerdo conmigo Y si no estás de acuerdo conmigo Dale un like también Porque así Sabré que escuchéis Mis opiniones Para mí Artur Tiene las condiciones Físicas Técnicas Necesarias Para ser El mejor Mediocentro Organizativo Del mundo Del mundo Puede ser Incluso mejor que Xavi Porque Artur Tiene No sé 24 años Creo que tiene Xavi con 24 años No jugaba también como Artur No era un Artur Pero claro Xavi luego se encontró a Reinhardt Que bueno Creo que tuvo un problema Con una lesión Tal Pero bueno Luego se encontró a Guardiola Luego a Tito Luego a Tata Martino Luego a Luis Enrique También la selección Con Luis Aragonés Con Vicente del Bosque Quiero decir Xavi ha tenido Grandes entrenadores Lo que necesita Artur Es un entrenador Tipo Guardiola Yo creo que podría ser Xavi Si Xavi fuese el entrenador De Artur Yo creo que Artur Acabaría siendo Mejor jugador que Xavi También luego se lo tiene Que proponer Y tiene que trabajar Y todas estas cosas Que ya conocemos Tus cualidades técnicas No tienen nada que ver Con la constancia Que tú luego puedas tener Por ejemplo Ronaldinho De los mejores futbolistas Que yo he visto en mi vida Y no ha sido constante Pero para mí Artur Puede ser De los mejores Dicho esto Hemos fichado a Sensi Que ya está Es lo que tenía que decir Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete Si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia se acompañe Y que te dejo